¿Cuáles son las 15 canciones finales? ¿Cuáles son las riendas de estos últimos? O sea, que enlaces uno con el otro, ¿no? Que enlaces, o por lo menos, que tenga un tema que sea la continuación del último, aunque ya después me cambie en los constantes, pero bueno, que vaya siempre en consonancia un disco con otro. Es que si no me pongo a hacer experimento y no está la cosa para hacer experimento.